Mi niña bella, cosita loca, llegó el momento de besar tu boca Tan iluminada, con esa dulzura, robarte un beso, es una locura El decirte quiero, es muy poca cosa, te regalo el alma, mi niña preciosa Eres tu mi reina, y por eso grito, a los cuatro vientos Yo te necesito, si pudiera regalarte la luna yo vagaría Y adornarla con estrellas, solo para ti mi vida Porque tu eres como el mar, bien repleta de corales Y que de mi corazón, niña tu tienes la llave Sabes que me vuelves loco, hoy soy solo para ti Y te juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir Sabes que me vuelves loco, hoy soy solo para ti Y te juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina Sin ti no puedo vivir, sabes que me vuelves loco Sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Mi niña bella, cosita loca, llegó el momento de besar tu boca Tan iluminada, con esa dulzura, robarte un beso, es una locura Es decir te quiero, es muy poca cosa, te regalo el alma, mi niña preciosa Eres tu mi reina, y por eso grito, a los cuatro vientos, yo te necesito Loco pensando en que llegue el fin de semana, para ver esa chiquilla, la que te activo mi alma Boquita dulce, mi niña loca, besa tu boca, es todo lo que me provoca Boquita dulce, sin ti no puedo vivir Mi niña loca, sin ti no puedo vivir Boquita dulce, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Bueno ya tu sabes, que la música no conoce fronteras Henry Méndez, la voz del flow tropical Pa' que te sientas como una reina Dale Woo Yeah